Aquí estamos en Barrio Güemes, cumpliendo con el plan de iluminación que nos comprometimos con los vecinos. Cambiando e incorporando luces LED. Vamos a extendernos al Hospital Misericordia. Esto mejora muchísimo la capacidad lumínica y también ayuda en materia de seguridad. Quería agradecerle a la Municipalidad por lo bellísimo que está dejando la zona con las luces, porque estaba totalmente oscura. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias!